En 1963, el formato de Nota Roja encontró a su mayor exponente en la revista Alarma. Esta se dedicó a satisfacer el morbo a niveles enfermizos, ya que mostraba sin ningún tipo de censura fotografías bastante explícitas. Trataba temas tabú del país, en ese momento como la homosexualidad, el adulterio, entre otros. Pero su éxito se debió sobre todo a la forma en que trataban los temas, ya que lo hacían con un humor muy negro, que jugaba con los titulares al presentarlos en doble sentido, en un lenguaje coloquial y sin ningún tipo de respeto hacia las víctimas. Mucha gente mayor seguramente recordará cómo la revista alcanzaría su máxima fama tras la publicación de sus reportajes especiales acerca de las Pokianjis, un grupo de mujeres que cometieron todo tipo de atrocidades en contra de jovencitas inocentes. Desde ese momento en México, los puestos de periódicos exhibieron portadas de gente hecha a trizas o a víctimas de severos accidentes. El punto es que todo esto se hacía sin ningún tipo de censura, apoyándose en una violencia gráfica, que muchos pensarían que solo está disponible en sitios como la web profunda. Esto llevó a que la revista fuera bastante criticada por diversos sectores. En su mayoría recalcaban lo grotesco de las portadas, y por su parte su director Miguel Ángel Rodríguez solía defenderse de los cuestionamientos, declarando que el interés de la gente por la desgracia ajena se debía principalmente a dos cosas, al morbo natural que los humanos tenemos por lo grotesco y lo prohibido, y porque hay mucha gente que es pobre, que no tiene el dinero para comer, pero al ver una revista como alarma dice, pues no estoy tan jodido. Este tipo está peor, además también aseguraba que tenemos una muy mala fama de ser amarillistas o sensacionalistas, pues la realidad siempre supera a la ficción. El final de la revista alarma vino poco después de la muerte por infarto de Rodríguez Vásquez, quien desde mucho tiempo antes ya enfrentaba una lucha por mantener viva a su revista, ya que los propietarios de la publicación tomaron la decisión de cancelarla, así que se publicó por última vez el 17 de febrero de 2014, luego de 23 años ininterrumpidos. Sin duda que alarma fue todo un icono de la nota roja en México, sin embargo su legado de pesadilla durará por mucho tiempo más, para todos los que fuimos niños y cualquier persona que diariamente se enfrentaban a estas imágenes sin ningún tipo de sobresaltos, ya que se volvió una parte habitual del paisaje y lamentablemente en los años posteriores las cosas no iban a mejorar para nada.